La política es un arte para llevar a ustedes las... Vamos a ver qué piensan las personas que cruzan por aquí sobre un tema que queremos hoy. Vamos a... Aquí vienen tres damas. Señoras, por favor. A mí me gustaría, me alegro que haya sido... Usted no me irá descansando. Usted es Carmen Carmen. Usted para una paredada. No, yo estoy haciendo... Y me alegro que sean damas porque precisamente hay un tema que quería tratar con las amas de casa. ¿Su nombre, por favor? ¿El mío? Sí. Doridad y Perrotas. ¿Cómo es? Doridad y Perrotas. Doridad y Perrotas. ¿Y usted? ¿Quiere ser pansevo? No. ¿Y el hombre es suyo, por favor? Bodere Ruiz, pero me dice la mosquita muerta. ¿Usted es casada, usted? ¿Casada? Sí. ¿Y usted, sí? Yo vivo con chiquitín, hermoso del emperador. ¿Y usted? Siempre te dijo que se era viviendo. ¿Y usted? Yo soy novia de diferente, Carlos de Martín. ¿Es una esposa o casada? ¿No casada o...? Ah, no, yo estaba enredada con José de la bicicleta. Ah, usted fue puerca. Yo estaba mal cuando eso. Ah, bueno. Yo explico que tienen su monociclo. Pero ustedes tienen familia, ustedes son amas de casa. ¿A qué usted se dedica? A la vida. Yo era maestra en yásica, pero qué va, no da. ¿Usted es yásica? Sí, yo tuve un policía, pero me... ¿Verdad? Uno se emocionó. Y tuve dos muchachos. Entonces tenía que mantenerlo. Ah, ¿y usted es aquí en la capital? Está ahí con las alpinitas ahí en la montaña. ¿Pero usted es la capital? No. Yo soy de Tenares. ¿Y usted? ¿Eh? ¿Usted es aquí en la capital? San Cristóbal. Yo soy de Piedra Blanca. ¿Eh? Yo soy de Piedra Blanca. Yo soy de Piedra Blanca, sí. Mire, ¿a qué usted se dedica además? Ya, yo le dije. ¿Y usted? No, yo soy especialista en Manifacio y en la montaña. Ya supo Domingo. Sí, ya supo Domingo. ¿Y usted qué es? No, yo fui dama solitaria, la boda de Luis Palito. Mire, hay una cuestión ahora que sobre un porciento que es el porciento sobre venta, sobre compra. ¿Qué haces? ¡Ah, qué! ¡Jesús! ¡Ay, no, no! Yo no voy a seguir. ¡Componte, componte tú! No, no te iba a preguntar No, 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 anda aquí la política educativa Continúa el programa